¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y aquí nuevamente con ustedes para compartir una deliciosa receta. Hoy vamos a preparar una tortilla de arroz. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que van a ver en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una deliciosa tortilla de arroz. Los ingredientes que necesitamos son 2 tazas de arroz integral cocinado 2 cucharadas de cebolla finamente picada 5 champiñones cortados en láminas 1 cucharadita de pasta de ajo 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de pimentón finamente picado 1 taza de maíz cocinado 4 cucharadas de harina de garbanzo 2 cucharadas de harina de maíz 1 cucharada de jugo de limón 1 cucharadita de cúrcuma Sal y pimienta al gusto Agua en cantidad necesaria Bueno, ya tomaron nota de los ingredientes, ahora sí vamos a comenzar con la preparación. Entonces lo primero que hacemos es cortar la cebolla y el pimentón y vamos a saltear para luego agregarle el arroz y nuestra mezcla de harina de garbanzo y harina de maíz, que son las que nos van a reemplazar el huevo. Entonces comenzamos, vamos a cortar acá la cebolla, un poquito de cebolla, cortamos así, el pimentón también lo vamos a cortar. Y vamos a ir agregando todo para saltearlo. Bueno, voy a poner a calentar el aceite para ir salteando la cebolla. Primero esperamos que esté caliente la sartén y luego sí le agregamos el aceite. Entonces vamos a esperar un poquito. Aquí tenemos la cebolla. El pimentón, recuerden que este pimentón está sin la cáscara. Vamos a ponerlo directamente sobre el fuego para que se queme la cáscara. Lo vamos volteando y luego lo vamos a lavar. Y a quitarle esa cáscara quemada le quitamos esta venita central y la semilla. O sea, esta venita se la sacamos. Porque esto cae muy pesado al colon. Bueno, y ahora sí, ya está caliente nuestra sartén, le vamos a poner un poquito de aceite. Vamos salteando la cebolla. Le agregamos los champiñones. Y el ajo. Y vamos a esperar que ella suelte, que el champiñón suelte sus jugos. Y esta es la pasta de ajo. También recuerdan cómo la hicimos alguna vez en un programa. Vamos a pelar los ajos, le quitamos el centro, ese germencito que trae. Y los vamos a licuar con un poquito de aceite y de sal. Si necesitan un poquito de agua, para que la licuadora funcione bien y ya nos queda la pasta de ajo así, una cremita. Aquí vamos a cortar el pimentón en cuadritos. Y se lo agregamos allá al salteado que estamos haciendo. Listo. Bueno, aquí estamos esperando que nos suelten los champiñones, que se hidraten un poco, que se deshidraten, perdón, con esta sal. Cuando le agregamos sal a los champiñones, ellos empiezan a deshidratarse. Y aquí queremos eso, que ellos suelten su jugo. Listo. Listo. Voy a bajarle un poquito. Y mientras los dejamos esto ahí, vamos a preparar acá la mezcla de la harina de garbanzo. Entonces la harina de garbanzo es un reemplazante de huevo. Cuando hacemos estas tortillas que tradicionalmente se hacen con huevo, nosotros las hacemos con harina de garbanzo. Aquí está la harina de maíz. Le vamos a poner un poquito de limón, el jugo de medio limón, para quitarle un poco el sabor fuerte que trae el garbanzo. Él trae como un amargo que se le quita con el jugo de limón. Bueno, vamos a mezclar esto. Y le vamos a agregar agua suficiente hasta que nos forme una textura como de huevo batido. Voy a revisar acá el salteado. Me falta agregarle aquí la cúrcuma. La cúrcuma, recuerden también que la cúrcuma es muy buena porque tiene, es antioxidante, es digestiva, nos ayuda a, es antiinflamatoria. Entonces nos ayuda para desinflamar articulaciones, hay problemas de artritis. Entonces utilicen la cúrcuma en vez del color. Ella da color y sabor. Listo, ya tenemos acá entonces nuestro salteado. Nos hace falta ponerle un poquito de pimienta. Que la pimienta está al gusto. Y ya le voy a apagar. Listo, entonces volvemos acá a la harina de maíz. Y la harina de garbanzo. Le vamos a agregar agua en cantidad necesaria hasta que nos forme la textura como de un huevo batido. O sea, que quede espesita. Esto, este es un excelente reemplazante de huevo. Si quieren también apanar, por ejemplo, quieren apanar unas berenjenas, unos zucchinis, un tofu, lo que quieran apanar. Este es el reemplazante de huevo que vamos a utilizar. La harina de garbanzo la consiguen fácil. Esos ya las venden en las tiendas especializadas. En las tiendas vegetarianas. Aquí en la lunada la consiguen. Bueno, ya esta es la textura que debe tener. Entonces, listo. Ahora aquí vamos a mezclar el arroz y el salteado. Y mezclamos todo muy bien para que se integren con la harina de garbanzo y la harina de maíz. Como ven, es muy fácil, es muy rico. Si les quedó un poquito de arroz del día anterior, pueden hacer esta tortillita y les queda una forma diferente de presentar el arroz. Y de aprovechar lo que nos queda, pues, del día anterior. Miren, ya está listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a engrasar la sartén y vamos a llevar esta mezcla al fuego para que, la vamos a dejar en bajito para que ella, pues, se nos empiece a dorar y nos quede la tortilla. Entonces, voy a limpiarla con una servilletica. Y la vamos a engrasar. Tiene que quedar bien engrasada porque si no, se nos pega. Aunque esta sartén es antiadherente, pero tiene que quedar muy bien para que no se vaya a pegar. Le vuelvo a prender y voy a agregar toda esta mezcla aquí. La aplanamos muy bien. Le damos la forma de la sartén. La tapamos y la vamos a dejar ahí en fuego bajo. Aproximadamente por unos 15 minutos por cada lado. Listo, entonces la vamos a tapar debajo un poquito. Y aquí vamos a esperar a que se pasen estos 15 minutos por este lado. Y luego la vamos a voltear y volvemos con ustedes cuando ya la tengamos casi lista. Música 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 Bueno, ya pasaron los 15 minutos y está lista nuestra tortilla de arroz. Al voltearla recuerden humedecer siempre el plato para que se deslice más fácil la tortilla por el otro lado. Espero que les haya gustado esta receta y también espero que me visiten en mi página www.lalunada.com en www.latiendanaturista.com o en Facebook nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana y en Instagram como la Lunada Cocina Vegetariana. Fue un placer estar con ustedes, espero que la practiquen y que me cuenten cómo les pareció esta receta. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!